Vamos con eso, y ya, es lo último que vamos a ver ahorita, pero mira, Hollywood está completamente asustado por la inteligencia artificial, este rápido crecimiento de inteligencia artificial ha hecho que los creadores de Hollywood entren en pánico por temor a que la tecnología ya les reemplace por completo, y es que la inteligencia artificial se convirtió en un tema central a medida que el Writers Guild of America y el Screen Actors White American Federation of Television of Radio Arts, la SAG-AFTRA, iniciaron las negociaciones laborales con los estudios, la WGA les pedía a los estudios que se comprometiesen a no utilizar inteligencia artificial para generar los guiones, o para entrenar grandes modelos de lenguaje como ChatGPT para producir variaciones de su trabajo, porque es lo que les digo, o sea, hay una cosa, y es la historia que siempre, siempre va a triunfar, ¿no? Y es basándose en el arquetipo del Salvador, así como Jesús, así como William Wallace, así como esta, ¿cómo se llama? Juana de Arco, o sea, todo esto, nada más una pequeña variación y tienes una película, una serie donde todo mundo la va a amar, ¿no? Claro, ahora es la misma chorrada de siempre de Woke y demás que todo mundo odia, pero en el momento en que digan, ok, vamos a hacerlo bien, todo mundo lo va a querer, todo mundo va a adorar ese tipo de cosas, y es la misma historia, simplemente, a ver, quiero estos personajes, esta, esta, y hazme una variación de todo esto y te lo va a escribir, ya sin la necesidad de tener que pagar y controlar a toda esta gente, ¿no? Decía, mira, ni siquiera los discutieron con nosotros y eso nos está preocupando, es lo que decía un comediante de Los Ángeles, Adam Conover, en un comunicado en Bloomberg, mira, me hicieron decir, estas personas en realidad están planeando utilizarlo para tratar de socavarnos. Los creativos de la industria ya dicen que no están aprovechando lo suficiente estos servicios de transmisión, es decir, el streaming, y que las empresas de tecnología están explotando su trabajo. Ahora, el temor de todos ellos es que la inteligencia artificial obviamente destruya todos sus trabajos por completo, reemplazando sus voces, sus rostros, con representaciones generadas por computadora, donde la inteligencia artificial se está utilizando para crear materiales de marketing, eliminar malas palabras y reducir el costo de los efectos virtuales. Y es lo que les decía, por ejemplo, en este caso, ¿no? Donde dices, ok, miren, ya empezar a utilizar todas estas generadas por inteligencia artificial sin la necesidad de estar pagando a nuevos actores. Y puedes hacer lo que tú quieras. O sea, vean, ¿no? Modelos AAA, lo que tú busques, o haciendo lo más inclusivo que tú quieras y digas, ¿no? Y ya sin pagar, mira, se parecen hasta como Whitney Patrol, ¿no? Le da un aire. Amigos, se acabó. Esto lo cambia todo. Se acabó. Entonces, ¿qué va a pasar? Mientras tanto, los estudios han dudado en comprometerse con las reglas que rigen la tecnología. El potencial de la inteligencia artificial para reemplazar a los actores humanos con representaciones de CGI también se ha convertido en un importante punto de discusión de disputa laboral más importante ya en estos últimos 60 años, ya que tanto los actores como los escritores se declararon en huelga al mismo tiempo cerrando varias producciones de cine y de televisión. Los ejecutivos del estudio han descartado la amenaza de la inteligencia artificial como algo exagerado. Y sin embargo, están reconociendo que están ofreciendo ya ahorros de costos en medio de la disminución de los flujos de los ingresos y de los esfuerzos para reducir costos. La tecnología puede ahorrar bastantes costos de producción, mientras que compañías como Flawless Artificial Intelligence están ofreciendo soluciones basadas en inteligencia artificial para poder mejorar las actuaciones de los actores o doblar diálogos en cualquier idioma. El rendimiento humano persistirá, pero la forma en que vamos a crear contenido va a cambiar drásticamente, decía Tom Graham, cofundador de Metaphysics, profesionales de falsificación profunda de inteligencia artificial o esto que es el Deepfake. Y es que casi todos los estudios importantes están utilizando ya inteligencia artificial de alguna u otra manera. Incluso si no se está hablando de ello, muchos trabajaron con una empresa cerca de la playa de Santa Mónica llamada Flawless, que ofrece un conjunto de herramientas de producción que ahorra tiempo y dinero. Deep Editor, por ejemplo, le permite a los cineastas mover la actuación de un actor de una toma a otra. Si tienes a Margot Robbie hablando detrás de un escritorio, por ejemplo, puedes deducir mostrarla desde un ángulo diferente sin la necesidad de hacer más tomas. Al Reshot permite a los cineastas reemplazar el diálogo siempre que tengan audio del actor pronunciando las palabras. True Sync permite el doblaje de cualquier idioma. Los cineastas pueden ajustar el movimiento de la boca del actor para que permanezca en esta pronunciación de las palabras extranjeras con precisión. Esto lo dice Bloomberg. Amigos, imagínense qué va a pasar con los actores de doblaje. Esto es terrible. O sea, ahora sí dices, bueno, estoy escuchando esta película doblada a mi idioma, pero con la voz del actor. ¡Qué magnífico! ¿Ustedes qué opinan? Bien, entonces, con la industria cambiando hacia el uso de inteligencia artificial, los creativos están exigiendo garantías de consentimiento, control y compensación cuando se emplea. Otro problema que plantea la inteligencia artificial son los derechos de autor y la infracción. Porque tanto la tecnología de deepfake como la inteligencia artificial generativa con escritura de guiones plantean preocupaciones sobre la utilización no autorizada de la imagen y la propiedad intelectual de los actores. Actualmente, Getty Images están demandando a Stability AI por supuestamente utilizar obras con derechos de autor sin permiso. Y según Hillary Crane, directora legal de la Agencia de Talentos de Hollywood CAA, las personas tienen derecho a controlar la publicidad en su nombre, la imagen y semejanza, pero la velocidad de la tecnología está socavando nuestra capacidad para hacer cumplir estos derechos de manera efectiva. Y es que, amigos, cuando te pones a pensar en realidad, es lo mismo que nosotros. Un artista, ¿no? Un músico, sobre todo. Cuando dices, oye, ¿en quién te...? ¿Quiénes son tus músicos favoritos, no? ¿Qué es en donde se basa? Ah, pues es que yo tengo influencias de tal género, pero con tal artista y demás. Es lo mismo que hace la inteligencia artificial generativa al generar imágenes. Por ejemplo, había uno de un artista que producía dragones de fantasía muy bien hechos. Y esto que era el Stable Diffusion, precisamente, es donde esta artista decía, es que está usando mis bocetos, se está basando, sí, se está basando, pero no es 100% lo que tú haces, ¿no? O sea, se basa, pero no lo es. Por aquí tengo, creo que un video ya tiene rato. A ver, déjenme si lo encuentro. Miren esto. A ver si... Miren ahorita... Miren esto, ¿no? A ver... Miren esto. Esto es igual. Es Harry Cavill como si fuera... Gods, ¿no? Vean ahí. Vean eso. Déjenme... Dónde está... Velocidad, vamos a ponerlo por 2. Ahí está, ¿no? Y la armadura todo como si fuera... Ahí, ¿no? La de Berserk. Miren. Ese es... Ese es Gods. Miren. Esto lo generó... Stable Diffusion. Vean eso. La armadura de Gods. Gatsu. Para otros que también... Claro, tiene sus fallas porque es, entre comillas, primitivo todavía. Ese modelo era el 1.5, ¿no? Ahorita creo que ya salió el XL. Y esto está al público, amigos. Ustedes pueden crear estas imágenes desde su hogar. Y ahí ya está, ¿no? Y se dirían, es que me están robando el... Oye, espérate. Se está basando. Esa armadura, cada una de estas... tiene alguna variación. No es la misma. Vean eso. Vean. Ese es el muñeco, ¿no? Ese es Gods. Vean. Ese es el original. Vean eso. Vean eso. Vean eso. Son variaciones. Vean las manos, ¿no? Esto, obviamente. Todavía le falta. Pero, amigos. Se acabó. Vamos a ver qué están comentando. Espero que no se me vayan a estar peleando por ahí. Berserk, sí, exactamente. Es un anime increíble. Y sobre todo, el manga, ¿no? Lo que no entienden de la mente humana, dice Carlos Díaz, es que decimos lo que tiene valor y lo que no. Algo que se vuelve común, deja de tener su atractivo. Y otra cosa, toma su lugar. Dice, por eso el lema, dice Víctor, quédate en casa, encerradito, te ves mejor. Es que eso es lo que quieren. Como One Player. Sí, era Ready Player Number One, ¿no? Y sí, lean esos libros. Están geniales. El 2 da miedo. Hay la película del 1. Creo que ya están en planes para hacer la película 2. No sé. No sé si lo hagan, amigos. Porque la verdad es que sí nos pone a todo mundo en alerta de todo lo que viene. Incluso lo que estamos hablando aquí, que va a pasar con todos estos actores. Y la situación de la imagen y los derechos de privacidad y demás. Pues, amigos, lo vimos en el primer capítulo de la última temporada de Black Mirror, ¿no? Y ahí está. Lo que pasa ahí donde sale Salma Hayek. Veanlo. Híjole. Saludos, Charly Sánchez. ¿Cómo estás? Dentro de poco Facebook. Y ojo. Esto que dice Charly. Y lo que les decía de los derechos de imagen y demás. Facebook. Todas las fotos que tú subes a Facebook, a Instagram, son de la propiedad intelectual que pertenece no a ti, sino a la plataforma. Para que tengas cuidado con tus imágenes, ¿eh? Cuidado con ello. Usarán tus fotos y videos quitándote tus facciones para venderlas a las industrias. Sí. Claro que sí. Porque, obviamente, imagínate que tú eres una empresa que quiere desarrollar de manera aleatoria rostros y demás, ¿no? Y dices, ok, quiero adquirir esta información. ¿Quién la tiene? Facebook, ¿no? Ah, pues adelante, vengase para acá y yo le doy lo que usted quiera de banco de imágenes, ¿no? Y ahora, dígame, ¿no? ¿De dónde quieres? ¿De qué zona? Ah, de México, ok. ¿Qué tipo de edades quieres las imágenes, no? Y te las va a dar. O sea, amigos, imagínense el poder que van a tener estos. Este, ¿qué dicen por acá? Siempre preocupado por qué se pelean, dice Super Macho Mex. Lo que pasa es que a veces agarran del chonco. Ya ven que Scratch es bien agresivo ahí en el grupo de Telegram. Ha quebrado a varios. Y pues, de hablar por eso, digo, por favor, no se me vayan a estar peleando. Los Oscars 2050, la mejor inteligencia artificial dramática. Va a ser terrible, Nix. Porque va a llegar el momento en donde, imagínate, interpréteme a Marlon Brando, ¿no? En este tema, con la imagen de otro actor. Y vas a decir, híjole, los bailes de TikTok o la inteligencia artificial, ¿sí? Indudablemente. No solo los derechos de imagen, sino derechos de autor, Pablo. Sí, todo, todo, todo eso es lo que se está hablando. Pero al final es, ¿cómo me puedes comprobar que, o sea, es como cualquier persona? Alguien que hizo música. Incluso este, ¿cómo se llama? Jaime Altozano, por ejemplo. Un youtuber español que, él, es músico. Te va explicando ciertas piezas, ciertas, ¿no? Canciones, demás. Oye, como el autor, interpretó, bla, 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 ¿no? Dice, o sea, ya toda la música ya está escrita. Nada más son simples variaciones, ¿no? Lo que hoy en día tenemos. Dice, la verdad es que sí. O sea, ¿cómo vas a poder justificar que algo es una copia? Pero, oye, pero esto tiene una variación en esto. Es lo mismo que hace la gente. Hay varias canciones que se han hecho éxito. Dice, oye, pero esta en los años 30 ya sonaba. Nada más le cambió un poco la tonada, ¿no? O sea, ¿cómo?